Ok, vamos a analizar entonces los requisitos de la demanda. Cuando vamos a realizar una demanda, si la vamos a realizar técnicamente porque la va a hacer un abogado o si la va a hacer un estudiante de derecho, pues tiene una técnica. No se le exige esta misma técnica, así es una persona cuando está litigando en causa propia, es decir, el mismo interesado en este caso podría ser el trabajador quien va a presentar la demanda porque la demanda no alcanza a superar los 20 salarios mínimos y entonces entraría en un proceso de única instancia. Entonces allí sí podría entonces la persona presentarlo sin tanta técnica, no le van a exigir esta técnica, incluso el despacho está obligado a ayudarle a presentar la demanda porque la puede recibir verbalmente y el despacho deberá entonces transcribirla de acuerdo a los requisitos que se requieren. Entonces vamos a analizar la demanda. Bueno, primero requisitos. Vamos a encontrar que cuando presentamos una demanda, muchas veces nos van a inadmitir esta por requisitos que a veces no están establecidos en la ley como tal, como requisitos de admisión. Entonces por eso vamos a analizar los requisitos de admisión de la demanda y los requisitos de admisión de la demanda podemos hablar de que existen técnicamente los que están consagrados en el artículo 25. Por estos es que me pueden inadmitir una demanda, pero además se deben tener en cuenta otros requisitos que no constan en este artículo, como lo son el artículo 25A, que tiene que ver con la acumulación de pretensiones y el 26, que tiene que ver con los anexos de la demanda. Es decir, que por estos tres artículos me pueden estar inadmitiendo una demanda y recuerden que si no cumplo con el saneamiento entre los cinco días, entonces me van a rechazar la demanda. De acuerdo entonces con este artículo 25 del Código Procesal del Trabajo modificado por el artículo 12 de la ley 7.12.2001, la demanda debe contener entonces los siguientes, son básicamente 10 requisitos. El primero, designación del juez a quien se dirige. Segundo, el nombre de las partes y sus representantes, si aquella no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas cuando les dije litigar en causa propia. Tercero, el domicilio y la dirección de las partes. Si se ignora la del demandado o la de sus representantes, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de la demanda. O sea, yo firmo la demanda, la presento, digo, desconozco el paradero y entonces ahí está cumplido este requisito. Cuarto, el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. Enseguida miramos en una demanda en concreto cómo se vería. Quinto, la indicación de la clase del proceso. Lo que se pretenda expresado con precisión y claridad, las varias pretensiones se formularán por separado. Es aquí donde tenemos que ver y analizar y concordar este requisito con lo que se llama debida acumulación de pretensiones. Luego miramos los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones. Siempre les he dicho y les voy a reiterar que las pretensiones tienen que ser un espejo de los hechos. Si yo voy a pedir algo es porque en los hechos ya establecí de dónde nace esa pretensión. Clasificados y enumerados, por supuesto. Los fundamentos y razones de derecho. En el Código General del Proceso solo te piden fundamentos del derecho, pero en laboral, en la técnica procesal laboral, debes establecer las razones de derecho. Es decir, hacer un razonamiento de cómo aplican estas normas en el caso concreto. Porque te lo digo así porque no te lo va a explicar el Código Procesal del Trabajo. No dice cómo hacerlo. Nueve, la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Entonces, allá vamos a establecer qué estamos presentando, qué si presentamos un contrato de trabajo, otro medio de prueba. Entonces, que puede ser la terminación del contrato. La otra puede ser los descargos donde constan en los folios. Bueno, allá estamos estableciendo entonces en forma individualizada y concreta. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia, pues hay que establecer la cuantía de todas maneras porque esto no solo es un criterio para establecer un monto, sino que también para designar cuál es el juez. Si es el juez de pequeñas causas, si es el juez laboral de circuito. Entonces, en esa medida hay que establecerlo. Míralo aquí. Aquí dicen muy claramente que cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario requisito previsto en el numeral octavo. Es decir, fundamento y razones de derecho. Esto no se le va a pedir a una persona que no es un abogado y menos a una persona que tiene escasos conocimientos. Hay muchas personas que no tienen unos estudios ni siquiera profesionales. Entonces, menos que se le puede exigir algo como esto. Vamos entonces a analizar los requisitos. Cada uno de estos 10 requisitos. Vamos a darle un poquito de profundidad a esto. Cuando decimos designación del juez, estamos diciendo que es el juez municipal de pequeñas causas laborales, si lo hay, o es el juez laboral del circuito, si lo hay, o si no hay juez laboral del circuito ni el otro. Entonces, juez civil del circuito en primera o en única instancia, dependiendo la cuantía. Entonces, también allá o el juez promiscuo del circuito también sería conocedor de estos requisitos. Recuerde que tienen que ser equivalentes. Cuando hablamos de procesos ordinarios de primera instancia, los equivalentes son los juzgados del circuito. ¿Por qué? Porque el juez laboral es un juzgado laboral del circuito, categoría circuito. Listo. ¿Dónde va esa designación del juez? Si fuéramos a analizar la demanda, estaría en este punto. Déjenme lo encuentro acá. Listo. Mírenlo acá. Aquí se designa básicamente dónde está el juez, pero no es la única parte de la demanda donde se va a indicar eso. También existe una parte por aquí atrás abajo donde establecemos lo que llamamos procedimiento, competencia y cuantía. Pues las personas jóvenes en el derecho, los que están iniciando, ponen estos tres ítems separados, pero nosotros los que llevamos un recorrido nos acostumbramos a hacerlo así. Y es de aceptación. El por importante es que se cumpla. Procedimiento, competencia y cuantía. Entonces, allí estamos fijando la competencia. En este caso le estamos diciendo que aquí, que el competente es el juez de Medellín, el juez laboral de circuito de Medellín, porque la cuantía es superior a los mínimos. Entonces, en esa medida, ahí está cumpliéndose ese requisito. Retomemos. Entonces, nombre de las partes. Sí, aquí está mi nombre de las partes y el de sus representantes. Cuando hablamos de sus representantes, puede ser que es un menor quien va a presentar la demanda a través de su padre o su representante legal. También puede ser que hayan herederos del trabajador. Entonces, estos también podrían presentar la demanda. Esto hay que armonizarlo con el 1564-2012 y el artículo 53 de allí, del Código General del Proceso. El nombre de las partes y su representante. ¿Dónde estará eso en la demanda? Vamos a analizarlo acá. En la demanda, las partes van acá. Miren, normalmente las establecemos acá, pero también va aquí, en este punto. Cuando aquí estamos diciendo que yo soy el abogado y que estoy representando a este señor, este es el señor que es las partes. Y este sería el demandado en esta parte. En contra de, entonces aquí está, en este caso, una sociedad demandada. Listo, continuemos. ¿Domicilio y dirección de las partes? Si se ignora el domicilio, entonces el paradero, entonces ahí hay que manifestarlo bajo juramento y se entiende prestar juramento con la presentación de la demanda. ¿Sí? Firmé la demanda diciendo dentro de ella que bajo juramento desconozco el lugar o paradero del demandado, por ejemplo. Entonces, en esa medida, cuando la firmo, estoy ya juramentando esa situación. Así no lo dijera. ¿Dónde va domicilio y dirección de las partes? Entonces volvemos acá. Domicilio y dirección de las partes. Esta lo ponemos normalmente aquí abajo. Puede ser que usted lleve un orden exacto como está en la norma, pero nosotros no lo acostumbramos. Quienes ya llevamos rato en esto, tenemos una técnica pues que ya está muy definida y es muy común para un despacho. Entonces, mire, domicilio y dirección de las partes está por acá. Mírelo acá. ¿Sí? Domicilio y dirección de la demandante aquí se establece y aquí, por ejemplo, la del demandado, aquí la del apoderado que enseguida también nos lo van a exigir. Pero miren, muy importante, el correo electrónico. Si es una empresa, ahí en el certificado de asistencia y representación de la empresa va a decir cuál es el correo de notificación judicial. Entonces es el que establecemos. y cuando es demandante también establecemos el email si lo conocemos. Si no, pues entonces hacemos la afirmación. Sigamos en los requisitos. Nombre y dirección del apoderado judicial del demandante si fuera el caso. ¿Sí? O sea, cuando estoy obrando a través de abogado apoderado entonces volvemos a lo mismo. Por aquí está la dirección. Igual aquí siempre tiene que ir el email del apoderado que esto es un requisito pues que ya establece el código general del proceso en donde hay que entonces concordarlo. Pero además de esto el nombre aparece de nosotros aquí. Los abogados firmamos por acá. ¿Sí? Aparece por acá. Y también por acá. Miren. Nombre del apoderado. Cuando estamos arrancando a elaborar la demanda estamos haciendo la presentación desde nuestra calidad de apoderado. Aquí está el nombre de nosotros. y entonces cuando decimos identificado bien sea como aparece la firma o de una vez establecer allí los datos está bien y es aceptado de cualquiera de las dos formas. Sigamos. Vamos al quinto. La indicación de la clase de proceso que corresponde. ¿Sí? Esto se traduce en que se debe especificar si se trata de un proceso ordinario o especial. ¿Sí? Recuerde que si estamos hablando de proceso ordinario estamos hablando que es de única instancia o de primera instancia y si es especial pues estaríamos hablando de otros. Podría ser entonces un proceso ejecutivo. Podría ser un proceso que tenga que ver con asuntos sindicales. Bueno. El asunto es que ¿dónde va esa indicación de clase de proceso? Desde esta parte mire la cama cuando le ponemos referencia que últimamente no se usa esta palabra referencia sino proceso entonces allí establecemos que es una demanda laboral ordinaria este sería ordinario que es el tipo de proceso de primera instancia. Entonces aquí estaríamos indicando nosotros ese quinto requisito ¿Sí? Que estamos hablando de un proceso ordinario de primera instancia. Además cuando estamos en abajo que les mostré en esta parte de procedimiento competencia y cuantía entonces allí también estamos hablando del procedimiento y el procedimiento entonces vamos a decir que es en este caso el ordinario de primera instancia. ¿Sí? Es allí donde se indica también entonces este requisito. Sigamos. Lo que se pretenda expresado con precisión y claridad las varias pretensiones se formularán por separado. Tiene como fin que tanto la parte demandada como el juez entiendan a cabalidad del objeto del proceso y que el juez no se equivoque profiriendo una sentencia que abriera el principio de congruencia establecida en el artículo 281 del código general del proceso. Esto que les estoy leyendo yo hace parte del libro El proceso laboral edición 2019 que es de mi autoría y mi grupo Valencia de grandes abogados entonces lo estoy utilizando como referencia de este ejercicio ¿Dónde van esas pretensiones? Pues van acá donde hay una cápita que nosotros siempre vamos a establecer llamado pretensiones un momentico que está siempre más arriba que efectivamente normalmente lo ponemos luego de los hechos pretensiones aquí van separadas primero que se declare que entre el señor existe un contrato de trabajo en este caso verbal listo ya después que la de condena se condena al pago de prestaciones sociales sesantías primas de servicios bueno se condena al pago de la indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales a la terminación de contrato bueno ahí establecemos entonces uno por uno con ese requisito que vemos aquí de establecer las pretensiones de manera entonces congruente de manera separada y con precisión recuerden que tenemos que cumplir con este el artículo 25 del código procesal del trabajo cuando estoy hablando de que tenemos que cumplir es porque si no lo cumplimos nos van a inadmitir la demanda y como es esto entonces que yo no debo olvidar el asunto de la debida acumulación de pretensiones una debida una indebida acumulación de pretensiones se traduce en una excepción que se llama inepta demanda aunque ya la jurisprudencia ha dicho que si el juez puede entender la demanda o el sentido de la demanda no procede de esa excepción pues de todas maneras es importante que usted si establezca bien en la demanda la acumulación de pretensiones por ejemplo usted no podría presentar una acumulación de pretensiones solicitar que se reconozca la asistencia en un contrato de trabajo y al mismo tiempo solicitar dentro de la acumulación de pretensiones principales que se reconozca la asistencia en un contrato de servicios por ejemplo sería algo que sería incompatible es decir excluyente la una excluye la otra si yo declaro laboral contrato laboral tengo que excluir la de contrato de servicios entonces no es acumulable allí pero si lo puedo establecer como una acumulación una pretensión subsidiaria si de esa manera quedaría bien presentado bueno que es importante saber de este requisito acumulación de pretensiones debida acumulación de pretensiones tenemos que entender que esto tiene que cumplir y cuando estamos hablando de la elaboración de la demanda es que el juez sea competente si yo presento solicitud de contrato de servicios o laboral o reconocimiento de la asistencia en un contrato de trabajo estoy pidiendo dos pretensiones que son excluyentes pero tienen unos tres elementos que son comunes y ahí es allí donde se vuelven posibles para que el juez las pueda decidir y para esto se necesita que este sea el mismo juez el competente que estas no se excluyan entre sí es decir si yo voy a presentar como acumulaciones principales yo no puedo hacer presentar al mismo tiempo solicitud de declaración de asistencia de un contrato de trabajo y la declaración de un contrato de servicios porque allí se están excluyendo esto es lo que quiere decir entonces cuando estamos hablando de este requisito del artículo 25a estamos diciendo cómo debe ir la demanda en las pretensiones principales pero si lo vas a presentar como una pretensión excluyente entonces lo presentas como una pretensión subsidiaria para que quede bien acumulado y el otro requisito es que puedan tramitar el mismo procedimiento en este caso sería el proceso ordinario y como estamos hablando es de primera instancia el caso en el que estamos sigamos vamos un poquito más achín los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones clasificados y enumerados bueno surgen como consecuencia de hechos o omisiones no todo tiene que ser un hecho puede ser una omisión en este caso sería del empleador no hacer debates dentro de los hechos es algo importante porque termina siendo un alegato y no unos hechos y al juez le interesa la información noticiosa de cómo suceden los hechos le interesa esto modo tiempo y lugar cronológicamente de una manera que sea como computar una historia bien contada pero resumida y concreta hay que utilizar ese sentido común reactar demandas extensas no si la va a ser extensa trate de acumular de establecer hechos por hecho para que de esa manera sea entendible y no sea los jueces son y los funcionarios son personas son humanos y uno se aburre cuando ve demasiado contenido y demasiado contenido como un alegato eso aburre y tal vez no le presten la vida de atención como se merece entonces ojo con eso no es importante es importante que eso no suceda otra cosa apreciaciones y conclusiones personales esto es parte de un alegato entonces en la técnica de la elaboración de la demanda no se debe realizar ese tipo de conclusiones personales aunque si me preguntan si lo he hecho siempre y lo hago de una manera un poco no extensa no precisa y que tenga que ver conexión con un hecho que estoy redactando si no ahí si ya la cosa no tiene sentido personalizar hay personas que bien sea demandante o demandado establecen los escritos como si estuvieran tratando de agredir al otro a su oponente como si fueran enemigos personales y la verdad no se trata de eso nosotros no somos enemigos los abogados solo representamos intereses de otros el problema es de otros nosotros estamos obligados es a establecer unos hechos y debatir sobre esos pero con fundamentos fundamentos normativos fundamentos de jurisprudencia pero nada de personalizar eso está mal visto a los jueces no les gusta a las contrapartes no les gusta y eso genera un mal ambiente un mal ambiente que no ayuda en nada ni a la descongestión judicial ni al interés mismo de las partes porque eso obstaculiza el que se pueda llegar a una conclusión justa de un litigio como tal entonces eso otra cosa que no se recomienda no transcribir normas como he hecho esa gente que lo hace yo lo hago pero como referencia a un hecho como siempre y en concreto no unas cosas tensas ni me interesa transcribir una norma porque no tiene sentido transcribir una norma para eso está la cápita de fundamentos de derecho ¿sí? transcribir todos los hechos que se van a discutir en el proceso no porque es que hay muchos detalles que el juez va a percibir y lo va a percibir dentro de las audiencias a través de interrogatorios de declaraciones testimoniales entonces no está tan poco técnico el establecer un montón de hechos y cosas que son minuciosas detalles que en realidad son de percepción y que se van a ventilar en el juicio entonces no se recomienda eso porque no es técnico vamos al grano vamos a lo conciso por eso se dice hechos concisos y precisos olvidar esta agresividad y cordialidad en las redacciones porque te digo esto puede llevar a un proceso disciplinario y lo he conocido y los que somos ya experimentados sabemos que cuando se da esa agresividad entre colegas contra juez funcionarios eso es algo adverso eso genera unos efectos adversos que terminan enemistando y no le ayudan a su cliente no le ayudan al que está representando y las personas que no sean abogados de verdad y están contratando abogados tratan de no utilizar este tipo de abogados esto no lo va a llevar a nada bueno si busque en personas conciliadores porque en estos días nada nos sirve peleas extensas como ya lo hice publicación en un video anterior porque procesos eternos no nos interesan nos interesan resolver problemas nos interesan que sean rápidos nos interesan que sean justos nos interesan que las empresas sean viables y nos interesa que los trabajadores que tienen sus derechos también tengan un acceso rápido a esos ingresos y lo mismo los abogados porque los abogados litigantes viven de eso de sus honorarios y no es lo mismo tener hoy con que mercar que pensar que con ese billete de lotería llamado proceso voy a volverme millonario en 5 años eso es lo más absurdo y está desenfocado eso hay que replantearlo y hoy día y después de esta pandemia no tiene sentido ese tipo de juegos recuerde que cuando usted está estableciendo sus hechos en la demanda está constituyendo una confesión a nombre de su cliente se llama confesión a nombre representado eso es artículo 193 del código general del proceso entonces tenga mucho cuidado cuando va a redactar la demanda o cuando va a redactar la contestación porque acuérdese que usted está hablando como si fuera la misma parte que representa y en esa medida usted puede meter la pata a nombre de su cliente y su cliente no se la va a perdonar porque si no consiente con él esa forma de establecer los hechos en la demanda entonces seguramente habrán problemas y habrán problemas disciplinarios es muy muy común entonces mire eso se traduce aquí en los hechos este es el acápice de hechos aquí recuerden que arrancamos con el encabezado de la demanda y luego sigue un acápice que llamamos hechos que tiene que ver con ese numeral 8 y aquí entonces establecemos uno a uno cuáles son esos hechos por ejemplo aquí podríamos decir que estos son extremos de la relación laboral aquí el qué oficios prestó durante un servicio el desempeño de servicios aquí por ejemplo cuál sería la remuneración en este caso aquí por ejemplo estaríamos estableciendo cuál fue su horario laboral si es importante como tal aquí la forma de terminación que fue sin justa causa aquí por ejemplo estamos estableciendo que se le adeuda que no se le cancelaron las prestaciones sociales entonces esto es una negación indefinida ¿cierto? que hace que la parte contraria en este caso empleador lleve la carga de la prueba de mostrar que sí pagó así como por darles un tipsito adicional fundamentos y razones de derechos es el requisito 9 ¿sí? está aceptado quien litiga en causa propia si yo tengo una demanda que no sube o no supera los 20 salarios mínimos entonces en esa medida yo podré presentar directamente la demanda pero recuerden que es mejor ir al despacho y que el despacho lo guíe porque él tiene la obligación de recibir o recepcionar oralmente esas demandas para que queden bien hechas y si no busca un abogado y le paga unos cuantos pesos para que se la haga eso no es nada del otro mundo y ese ahorro tiene un dolor de cabeza además si me preguntan a mí por experiencia ¿vale la pena presentar yo directamente una demanda laboral? ¿el juez me va a ayudar? no, eso es falso los jueces no ayudan a las personas eso es una idea falsa errónea de que el derecho laboral está en favor del trabajador es algo totalmente mandado a recoger hay un equilibrio procesal y defiéndase bien quien se puede vender bien esa es la experiencia que nos queda a nosotros los litigantes entonces si tengo una demanda donde yo puedo presentarla directamente yo no lo haría consigo un abogado le pago cuadro los honorarios algunos trabajan más barato que otros no quiere decir que todos sean malos hay unos que son buenos y cobran baratos hay unos que tienen sus garantías de forma de pago y financiamiento como el caso de nosotros que preferimos el financiamiento antes que demeritar honorarios entonces no hay excusa para uno no tener un abogado y litigar en causas propias no crea que usted se va a poner aquí de ambicioso y me va a llevar toda mi platica y que porque no necesito abogado eso es lo más tonto y absurdo es como decir usted que va a ser de médico sin haber sido nunca médico ni estudiar medicina eso es lo más absurdo eso no tiene sentido recuerde entonces que no se va a establecer fundamentos de derechos si lo hago en causa propia pero si lo hago como abogado si tengo que establecer los fundamentos de derechos pero además este razones de derecho esto no se sabe cómo establecerlo porque la norma procesal laboral no le va a decir cómo lo hace pero usted tiene que hacer un razonamiento similar le diría yo a los que trabajan en administrativo a un concepto de violación entonces establecer fuera de las normas o sea decir al artículo opera el artículo 65 del código sustantivo del trabajo yo voy a decir opera el artículo 65 del código sustantivo del trabajo porque fue terminado el contrato de trabajo y sin la liquidación de las prestaciones sociales y entonces hay lugar al pago de la indemnización moratoria que surge allí entonces bueno eso es una forma de razonar el derecho aplicado al caso como tal en concreto cierto bueno y el último que tenemos aquí sería petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba que también se pide lo mismo se exige que sean uno por uno yo por ejemplo les diría si yo soy estricto en la técnica procesal no vamos a hablar de la laboral sino en todas estaríamos diciendo que cuando yo establezco la prueba es importante que diga qué es lo que se valora allí qué debe valorar el juez qué es lo que se prueba con ese medio probatorio déjame aquí nosotros normalmente la técnica de nosotros la técnica más tradicional establecemos pruebas y anexos juntos y no es un impedimento lo importante como les digo es cumplir con los requisitos que se establecen allí en el artículo 25 del código procesal del trabajo entonces miren por ejemplo dos folios correspondientes al reporte de semanas cotizadas en pensiones esto es en compensiones a corte de tal fecha con esto se demuestra que no cotizaba por el salario real ¿sí? y entonces yo puedo hacer un razonamiento ideal adicional diciendo cuál es el salario real que debía cotizar y por cuál se cotizó bueno sin embargo por aquí lo establezco más abajo en un cuadro ¿sí? bueno pero básicamente para que ustedes tengan idea de qué es un valor probatorio y qué es una valoración probatoria le sirve al juez para tener unos conocimientos más precisos de por qué usted aporta determinada prueba otra de las cosas es tengan en cuenta el artículo 26 porque hay unos requisitos que se llaman anexos y no están en el 25 pero están en el 26 y por eso te inadmiten la demanda dentro de ellos están el poder no puede faltar el poder las copias de la demanda para efecto del traslado cuántos sean los demandados ¿sí? las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentran en el poder del demandante entonces si usted tiene las pruebas entonces apórtelas si hay lugar de reclamación administrativa esto es cuando voy a demandar una entidad pública entonces debo haber agotado primero esto entonces debo aportarlo también como una prueba como un anexo sin eso me van a inadmitir la demanda pero además una reclamación administrativa puede llevar al rechazo de la demanda porque el juez no tiene competencia sin este agotamiento por último cuantía su estimación cuando sea necesaria para crear la competencia pero como ya vimos esa cuantía es el resultado en este caso es el resultado del valor de las pretensiones sumadas y en esa medida sabrá el juez si le corresponde o no porque sabrá primero si es superior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes entonces si usted presenta en Medellín una demanda de menos de 20 salarios mínimos y la presenta en un juez laboral del circuito entonces allí con esta cuantía se da cuenta el juez que no es el competente y lo voy a remitir entonces al de pequeñas causas laborales básicamente estos son los requisitos que se establecen para yo poder presentar una demanda con la técnica o cumpliendo con los requisitos técnicos y que de esta manera el juez me la pueda admitir recuérdese que si no cumple usted con estos requisitos entonces el juez le va a decir se devuelve la demanda porque la palabra técnica en vez de inadmisión se devuelve la demanda se le da 5 días a usted para que subsane y si no subsane entre esos 5 días lo que viene es el rechazo entonces de la demanda creo que con esto es más que suficiente para entender qué son los requisitos de la demanda cuáles son y cuál es la connotación que debe tener respecto de cada uno con esto finalizamos y nos estamos escuchando o viendo en un próximo video les hablo Alex Valencia especialista en procesal y director del FIGIO de Valencia Integrales Abogados nos vemos en una próxima hasta luego